Escuela de Monstruos Prepárense para el mejor Halloween del mundo. Con películas de miedo y palomitas de maíz. ¡Mitas! Llegó la hora de asustarse. ¡Muajaja! ¿Tú contra...? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Sí! ¡El monstruo de las palomitas! ¡Ya empezó! La merienda de los monstruos. ¡Guau! Es la película menos aterradora del mundo. Tomate me asusta más cuando ronca. ¡Es muy graciosa! ¿Segura que es una película de miedo? Parece una comedia. ¡Ya la oyeron! ¡Dejen de reírse! ¡Pero cómo! ¿Qué hacen aquí? En Halloween hacemos lo que queremos. ¡Y estamos hartos! ¡Queremos asustarlos! ¡No damos risa! ¡Damos mucho miedo! ¡Oh! ¡No te rías! ¡Damos mucho miedo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Mmm! 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 ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Espantasuegras! ¡Escoba voladora! ¡Megáfono! ¡Les enseñaremos a asustar! Lo más importante para asustar es... ¡Guu! ¡Aaah! ¡El factor sorpresa! ¿Lo ven? ¡Ahora ustedes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Inténtalo! ¿Ah? ¡Aaah! ¡Ups! ¡Qué gran susto! ¡Muy bien! ¡Tuto! ¡Aaah! ¡Lo hacen cada vez mejor! ¡Van a ser unas asustadoras profesionales! ¡Van a ser unas asustadoras profesionales! ¡Van a ser una 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 asustadoras profesionales! ¡Su turno! ¿Listos para mi superrugido? A ver, creo que no entendieron bien. Eso sí. ¿Ven? ¡Buen trabajo! Y sé que van a mejorar mucho más. ¡Entrenar monstruos es genial! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, monstruos! ¡Son unos profesionales del susto! ¡Los mejores asustadores de Halloween! ¡Qué noche de sustos tan divertida! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Entrenadora de monstruos! ¡Auch!